Para doña lesbia, su vida cambió luego de ser diagnosticada con principios de Parkinson. Esta es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente, a veces comienzan con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. Empecé, me empezó a temblar la mano, primero esta, después se fue generalizando a esta. Empecé a darme cuenta cuando me llevaba, no era siempre, era con la taza del café o la taza de agua, lo que fuera. Al llevármelo acá, ya venía así. Y fue creciendo ese temblor al nivel de que con el tiempo ya no solo la aguantaba con la mano, sino que ya la tenía que detener con mi otra mano, porque si no se me regaba. Desde hace tres años fue diagnosticada por un neurólogo. Su visita al médico fue oportuna, ya que a los primeros síntomas acudió con el especialista, lo que hizo que con el tratamiento disminuyeran los síntomas de la enfermedad considerablemente. A pesar de que la enfermedad del Parkinson no tiene cura, los medicamentos mejoran notablemente los síntomas. Entonces, pues no, pues que vamos con un señor que soba, que dicen que soba, y bueno, allá íbamos, ¿no? Y sí, sí ayuda, pero o sea, en el momento, ¿no? En el momento y haga de cuenta que pues como una semana sí andaba yo ahí bien livianita, ¿no? Pero otra vez pasaba el tiempecito, una semana, dos, y otra vez empezaba, ¿sí? Y hasta que avanzaba y avanzaba, y otra vez. Entonces, pues yo digo que son terapias. Sí, claro. Sí, pero pues el doctor no nos las indica, pero pues uno, yo, en mi caso, sí, le busqué y fui, y sigo yendo. La rigidez en su cuerpo fueron una de las señales que no vinculaba con la enfermedad, pero que los masajes terapéuticos en el cuerpo y mantenerse en actividades constantemente han ayudado a mejorar su calidad de vida. Tan tristeza, pues impotencia, porque pues yo, por ejemplo, yo he sido una, no es porque yo lo diga, ¿verdad? Pero yo siempre he sido muy trabajadora. A mí no me gusta estar en la casa, que acostada, que sentada, que sin hacer nada. Yo siempre andaba buscando qué hacer. Entonces, pues de repente vienen y me dicen, me salen con eso, ¿no? Y que Parkinson, híjole, tú no, una tristeza, a llorar, a llorar al principio y ya después no. No, no, no. Hay que reponerse y hay que seguir adelante hasta donde las fuerzas den. Un diagnóstico oportuno puede hacer la diferencia. El Parkinson es una enfermedad costosa, con visitas constantes a especialistas y puede desgastar al núcleo familiar del paciente. En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante. Finalmente, recordemos que el Parkinson no solo es el temblor perceptible del cuerpo, sino que hay síntomas no motores. Entre estos destacan los problemas del sueño, la depresión, los trastornos del control de impulsos o los problemas cognitivos. Con imágenes de Julio César Cebadúa, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.